Echó un mar de lágrimas al verlo allí en la cruz Se acordó del niño que ella misma diera luz Y entre el firmamento y su mirada de dolor Bien supo serle pie a tanto amor No rompió el silencio cuando el cielo se quebró No volteó sus ojos cuando ya no respiró Se sintió caer pero a sí mismo no cayó Y amó a pesar de que todo se oscureció Solo besó sus pies Y a Dios se lo ofreció Sin preguntar por qué A todos perdonó Pues entendió el amor que Jesús predicó Que su hijo predicó Ella entendió el amor Que él le enseñó Entre la llovizna, la tristeza y el temor Lo tomó en sus brazos cuando ya no respiró Junto con su alma le traspasó el corazón La espada que esa cruz todo lo consumó No rompió el silencio cuando el cielo se quebró No volteó sus ojos y el sepulcro se cerró Se sintió caer pero su fe Pero su fe permaneció Sin preguntó sin preguntar por qué A todos perdonó Pues entendió el amor Que Jesús predicó Que su hijo predicó Ella entendió el amor Que él enseñó Que él enseñó Solo besó sus pies Y a Dios se lo ofreció Sin preguntar por qué A todos perdonó Pues entendió el amor Que Jesús predicó Que su hijo predicó Que su hijo predicó Ella entendió el amor Que él enseñó